Ok, ahora tenemos que devolver a Atomir Bueno ¿Tobó? Este tipo de Córdoba está... ¿Qué lo hiciste? Exploramos varios planetas, tumbas y templos relacionados con el Zephu y los Jedi Pero llegué a un límite para él No había límite El pobre viejo loco se quedó solo Siempre estaba solo, y no sé, estando conmigo Su trabajo y el futuro le importaba más que cualquier cosa No tenía tiempo Siempre estaba activo en Bogano Me pareció verlo tranquilo por primera vez Aunque poco tiempo Por poco tiempo ¿De qué loco estamos hablando? Vamos a aterrizar Ven aquí Coño, qué fácil Calidad viajará a años luz Hemos llegado a Atomir Ahora hay que darnos todo el viaje Abre Sésamo Ah, ok Es aquí la broma Aquí Has avanzado mucho desde Broca, pero aún queda camino por recorrer Quiero que conozcas los difíciles retos que aguardan Puedo manejarlo Sé lo que puedes hacer No estoy negando eso Sé lo que hay que hacer Lo he hecho antes Cal, incluso los lleves más fuertes No soy chila Muy bien Dejándolo eres No dije eso No te pido que digas algo Está bien En serio En serio Solo cuídate Cal Eso es todo Vale Calma de la edición Llegaremos al punto que queremos En 3 2 1 Aquí he vuelto Con este pana Se agregó un nuevo objetivo en el nuevo mapa Vale Y mira Ahora sí puedo llegar a mi objetivo Bueno, eso es para dónde vamos Así que me da flujero Un Jedi Pum Pum Verga Chamos Que bien que llevamos el combo Interactuar Al parecer Bueno Hasta luego Ah no F*** Bueno no Fuimos para el coño ya A desviarnos un ratico ¿Quién dijo no? Ni un Dudic Increíble que lo lográramos Oh sí Sí vale Increíble O sea Lo que es divertido Sí vale divertido Para arriba Dame Sí No 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 irás más lejos Apártate Tenía razón sobre ti ¿Qué? ¿Ah? Los Jedi Son ladrones Mentirosos Egoístas Que solo traen la muerte Retrocede Me ataca de nuevo Voy a derribarte Ah yo no haré nada Con mis hermanas muertas Ah no Ah no Ah no Se viene Ellas tendrán su venganza Y se fue Hermano Porque esto me trae Ambiente de Irmak Bueno Luchar se ha dicho A la verga ¿Qué pasó aquí hermano? Arrastrea Ya se fue todo Está bien Más muertos vivientes Más muertos vivientes Aquí no ha pasado nada Ahora qué Siguiendo Este No empuje No empuje a 3 Wey Marego Está para sacar Para unir ahí Mal Vanading Tengo que ver Otra vez Lo de lanzar El sable Porque todavía Tengo sin entender No podemos Luzirnos Bueno Tú duermes Lo tomaré Como un sí Ahí Podemos subir Veo Uy Hermano Arriba Ok Ya va Yo quería ver La caja Primero El atajo Debloqueado A ver El atajo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una puñera El sable de luz Querida Ok Este es el principio Después me dice Voy a pelear con esta gente Amigo ¿Viste esta vaina? Una buena Increíble No sé cómo lo hice Pero lo hice Ya espérate Que todavía no entiendo Esta buena En el suelo Sin que se levante Me sentí La persecución Las hermanas de la noche Se persiguen a alguien Por las Ciénaga Alguien a quien Terminen Oh Niun Niun Patrocena Jedi Ve Conchitumare ¿Te desapareció? Usted no me manda Ah bueno Ah bueno Pero ya va No tengo Energy Ahora Le falta un punto Ya A ver Esto debe ser La noche Deben vivir aquí Esto va De largo Más largo Vaya Lo voy a llevar Por arriba Vaya Pero ¿Por qué no Contracatada? Vaya Calma Vas de mal A peor Marico Pero que tiene El sable Es super Tadísimo Pero vos No sabes Pelear Marico Ya Listo A la verga Yo voy a Me va a peor Marico Me preocupa Y me decepciona This is a new place Solo muerte Te espero aquí Nah I don't think so Vaya Podría meditar aquí Lol Ok Como de aquí Vamos a pelear Con alguien Oh si Interactuar Yet Oh 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 Ah bueno El búho El búho dragón El búho dragón A pelear Se lo he dicho Voy a Eh Perdi Uy Bueno Ahí vamos Lento Pero seguro Muerte 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 Cal A ver Que hace Llegate Llegate No te vas a ir No te vas a ir Si estamos en mitad de la pelea El búho no sé Casi te mato Se fue Si yo también creo que se fue No joda Pero que richera Que me dejen la pelea En la mitad Huevón Silencio Silencio Ya estoy afuera Y aquí ando Sentiré el codo Los hermanos de la noche Cumplían Un rito de iniciación Al entrar En la guarida Ok Todo tiene Todo tiene Un rito Los hermanos de la noche Más audaces Se adentraban En la guarida De esta criatura Como un rito de iniciación Quienes sobrevivían Eran considerados Dignos Ok Aquí El más respetado El que Te sacrifico Ah bueno Oh shit Oh hermano Ay hermano Aguantame 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 Esa vaina Aguantame 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 No Ah la verga Que Si vamos a morir A ver hermano Nos agarró Hasta luego Miela Pensé que me iba a comer Brother Suelte 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 Ah Ves tú Donde caes Ves tú Donde caes Me puedo mover Ok Arriba del búho Supongo Ok Me lo he repetido Ok Ahora hay que subir Arriba del búho 3 Vale Aquí estamos ¿Dónde caemos? ¿Dónde caemos? ¿Dónde caemos? Miel 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 Ok Otra vez Planeas el búho 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 dragón Al búho dragón No Otra vez Búho dragón Búho dragón Búho dragón Miel Miel Aquel tenso Górgara Górgara Sea mal Bicho Cuando más arriba Me deje Creo que mejor No Repárate Bidi Oh lol Hermano Esto no va a caer Oh si Hermano Si va a caer Lo vamos a tumbar Oh Y ya está la nave Búhu 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 ¿Va a caer otra vez? Si va pues Si va Si va Si va Si va Si va Ok Planea hermano Planea 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 No No Que planees Ok Ok Hermano Hermano ¿Cómo te mirará esto? Hermano ¿Cómo te mirará esto? Ay lol Ay lol Ya no va para más El búho este No Ah lol Hasta luego Tupiti Y ahí muere el búho Y hasta ahí llega el pana Ahora mi pregunta es ¿Dónde lo veo? Uuuu Entradas múltiples Gorg era derrotada Ah no Estoy bien Lol No Estaba en el nuevo mapa Ay No jodas Tremenda Wilty Subiendo Ok Ajá Ahora ¿Y esto? Ah bueno Tupiti Tupiti Pero para acá ¿A quién le vas a pegar A tu novio o qué? Ay Venga marido Cada vez que se va a morir Este loco Recuerda rodar Porque ¿Quién me dispara? ¿Quién me dispara? Ah ok Ok A ver Dispara pues Dispara pues Dispara Dispara No no Este no lo esquive Cajita Quiero ver ¿Qué hay adentro? Oh yeah No me tiré para el punch adquirido A ver Echo Ya se aplicamos demasiado Él es muy peligroso Debemos matarlo Ay No Lo llevaremos con El hermano Viscos Quien por un gas Viscos El prisionero Los hermanos de la noche Encontraron a alguien peligroso Un fuerastero Quien quiera que fuera Lo llevaremos ante su líder Oh lol Y por esta mata También se suben Está bien entonces Yo no sé si tengo Punto de habilidad Vamos a ver Oh fuck Tengo cero Bueno A la verga Vamos a tener que bajar A pelea con toda esta gente Si lo creo Pero ya va Uy Puggedy 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 Now well now Puggedy 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 ¡Ya va! ¡Pugini! ¡Más nada! ¡Tum! 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 La habilidad... Ok, ahora sí tenemos la habilidad. Voy a dar... ¡Esto, pida! ¡Tum! ¡Qué mierda! ¡Cada de caer! ¡Y por qué se me está agiando demasiado Star Wars! En el ópera abrió... Cerrado... Caja... A ver, ¿qué se llama? ¿Qué es el BD? ¡Afelio! Vale... ¡Ecu! ¡Estoy cansado de esperar instrucciones de la hermana! ¡Le van a encargar a nos del intruso! A ver... Los hermanos de la noche trajeron aquí a un intruso... Pero estaban esperando instrucciones... Camino libre... ¡Like it! ¡Me la de ella a pelear ya! ¡Sí! ¡Subiendo! ¡Más rápido no puedo ir! ¡No! ¡Pues no! ¡Ah, sí! ¡Pero me ha ido un poco! ¡No! ¡Un poco! ¡Crisis! ¡Estoy activada! ¡Él jura que vio a alguien afuera de la mantis! ¡Está todo me le está afectando! ¿Estás bien? ¡Estoy viendo cosas así que... ¡Chu! ¡Sí! ¡Está todo bajo control! ¡No te preocupes de estar feliz! ¡Ay, papá! ¡Tal vez no esté viendo cosas raras hermano! O la gente se está yendo para allá... O alguien más se ha llegado... ¡Ah! Ya sé dónde estoy... Ahora acabamos de subir esto... Para llegar a nuestro destino... Ya sé dónde estoy... Ya sé dónde estoy... ¿Dónde van? ¡Tú, Guidi! ¡Más nada! ¡Y ya el viejo no está! ¿Lo tendríamos de ver más? Ok... No sé... ¿Quién sabe? ¡Tú, Guidi! ¿Qué hace, marico? ¡La reina está el combo! ¡All right! A ver qué es lo que... ¡Esta debe ser la tumba! Revisando alrededor a ver qué nos encontramos... ¡Nada! ¡Ok! ¡Alame! Bueno, se cierran las puertas... ¿Puede ser buena señal o puede ser mala señal? ¡Una de dos! ¡Más mala que buena! Amigo mío... Llegamos a la tumba de Kuwait... En búsqueda de Onasio... ¡Eso! ¡Y ¡Pum! ¡Veo el futuro! ¡Puede ser! ¡Qué emoción! ¡Y qué hype le tengo al nuevo... ... ... ... ... El juego de Star Wars que va a salir el próximo año... ¡Vuelve nuestro panel K.A.L! ¡Con él se olvida el nombre del juego pero le iré Fallen Order 2 hoy! ¡Ah! ¡What the fuck! ¡All right! ¡Mmm! ¡Look at this! ¡Hermano! ¡Hola K.A.L.! ¡Hola K.A.L! ¡Dios santo! ¿Esto paró la revancha? ¡Ana bien! ¿Vas de entrenamiento? ¡Ana bien! ¡Ana bien! ¡Hola K.A.L.A.L.A.! ¡Hola K.A.L.A.L.A.! ¡Es hora de la elección! ¡Hola K.A.L.A.L.A! ¡Mamé! ¡Toma tu posición! ¡No me vas a esperar! ¡Esto ya he hecho y deseo hermano! ¡Alame! Vamos a aprender algo nuevo O solamente me mostraré la historia Bien Arriba Llegando ¡Way! ¡Tú, Woody! ¡Concéntrate! Si hubiera concentrado Habrías anticipado esa distracción Bueno El primero lo esquivé Yo no sabía que iban a venir dos tiros Así que mala mía Pero De que lo hizo bien Lo hice bien Así que no te quejes mucho Por eso que lo manda a la matada Comenzaremos con la preparación física Pero antes Tenemos órdenes Espero que estés seguro Saldríamos para mi gueto pronto ¡Oh yeah! Debes ¡Ehm! ¡Aaah! ¡Lol! Algo está mal ¡Mierda! ¡Ya ejecutaron ahora 1676! ¡Marico! ¡Oh fuck! ¿Qué? ¿Qué? ¿Algo terrible? ¿Realmente está pasando algo terrible? No hay respuesta a estas preguntas aún no No te acercas a ningún clon Ni tampoco a Anakin Entrenamos para esto ¿Hueves? ¿Qué, maestro? ¿Qué hará usted? Voy a crear una distracción Y te alcanzaré Si no estoy ahí cuando llegue Parte sin mí Lo haremos en Brock ¿Tú has entendido? Sí, maestro Sí, maestro Seguirá las puertas blindadas Pero si se interponen en tu camino No lo dudes Ve Y que la fuerza te acompañe Igualmente, hermanito ¡Ay dios santo! ¡Túbiti! ¡Túbiti! Hermano, yo voy corriendo Hermano La mejor escena Y la escena más tensa de toda la saga Y aquí, ¿por dónde? Al frente Más nada Debo hablar Ok ¿Puedo? Pasa, 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 pasa Esto no tiene sentido ¿Qué está pasando? Ay, papá Hermano Palpatín Llegó al mando Busca en todos lados No puede estar lejos Revisar el área Reportando bajas La palabra Ha batido múltiples Escuadrones No entiendo ¿Qué es lo que cambió? Hermano Cambió mucho No te ocurre, hermanito Es que alguien se puso de perro Dios santo ¡Qué tenso! ¿Qué? Ok Ves faster Ves faster Ves faster Y más nada Ah, no, mentira No Suéltalo No Ay, ay A la vista Oh, shit Muérete, puta Por traidor Bueno, en verdad Los estropeos No son Traidores Como tal Como bien Oh, fuck No Hermano Mi sable Adiós Sigue escalando Te veo más Hermano Perdí mi sable Adiós Estoy viendo Joder Perdí mi sable Corre, wecho Ok Vemos que el pana Le está dando Dura a todo Debo activarlo Si queremos Escapar Vale, fuego Si va Voy lo más rápido Que puedo La pared está En la compuesta Del aire Hermano Hermano Si tiene uno Atrás No Muérete Tenemos que ir Ni él Linson Adiós Controla la puerta Lo más rápido No puede ser Adiós Adiós Todo el mundo Y todo el mundo Ralentizado Porque si A su máquina La guerra Ha terminado Mi Paduan Sea paciente Espera La señal Del consejo Jedi Recuerda Confía Confía Son las fuerzas Adiós 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 Así que mi sable Es el de Mi maestro MTR WTF Bueno Tengo un recuerdo Y aparece con otro La opiola Oh lol Es el momento de la lección. Bueno, una pelita no cae mal. Mi miedo, me costó la vida. Bueno hermano, te estoy pegando aquí, pero todo cubrí. Tienes mi sangre en tus manos, aprendiz. Eres un fracaso. ¡Ah bueno! ¡Ah no jodas! Weimoku, dañe el sable. Dañe el sable. ¡Ah, dañe el sable! Hora 66. Cal carga el trauma de la horrible experiencia en la hora 66 cuando sus propias tropas lo atacaron a él y a su maestro Yaro Tapal. Cal logro escapar con ayuda de su maestro quien fue asesinado en su momento final. Tal paledio a Cal, su sabor de luz. Y este es consejo. Confía solo en la fuerza. ¿Bidi? Bueno, vámonos de aquí. No me explico, Bidi. Ni siquiera sé si lo entiendo. ¿Qué consagré? Perdido en defensa en este peligroso lugar. Vale, ya es suficiente. ¿Quién eres realmente? What the fuck? Antiguo Jedi. Como tú. Tenemos mucho en común. Tenemos mucho en común. ¿Qué? Ambos sobrevivimos en la purga. Mis tropas me trajeron. Fui forzado a los derrotar. Y me escaparé a este... desolado lugar. A la oscuridad aquí. Creo que había planetas mejores, ¿oye? Pero yo lo conquisté. Ahí sigue el hermano de la noche. Así que este es litruso. Como sabemos la fuerza. Es una... poderosabilidad. Eso es de lo que los Jedi se oponían. La que un rato, señor. No. Algo terrible. Hay muchos lugares así, aquí en Datomir. Entre mi familia. Y puedo enseñarte a controlar su poder. ¡Está hablando! Hoy. Hermana Merrin. Estás echando tus límites. Por años. Dijiste que los Jedi causarán la masacre en la que murieron mis hermanos. Pero aquí se encuentra uno. Y tú solo buscas que se una a tu familia. Bueno. Aquí vemos quién es bueno y malo. Estás loco, malicos. Estás loco, malicos. Dothamir te ha destruido. Y mi lealtad de equivocada te dejó desviar a los hermanos de la noche. A diferencia de los Jedi. La hermana de la noche de Datomir no traiciona a los suyos. Nuestro vínculo es eterno. Oh. Oh. Vámonos. Ay papá que iban a invocar al diablo ya. Mejor vámonos. Vámonos que viene Herma. Esta fuerza es de tu control. Tú dos. Cuando enfrentas a una hermana de Dr. Mir. ¡Usted enfrenta a nosotros todos! Oh oh. Hermana, yo no te lo sabré. Corre. 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 Ok. Ve a la manti. Sí, sí, sí. Para esa voy. me voy por este ah bueno me voy me retiro ah bueno pero está saliendo otro por lo que weh adiós me retiro me retiro adiós adiós me retiro no me voy me retiro me voy me retiro que coño que coño y te son mi que adiós es su bebido vámonos nos fuimos y te niño aebra ha muerto hasta el cuantos por todo con toda mi nave me voy lo que pasó, encontraste la tumba lo que pasó, encontraste la tumba no, 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 yo sé que podría ayudarlo si hubiera sido más fuerte y más inteligente si hubiera escuchado a él, podría ayudarlo, lo sé bueno, y va, yo que lo veta y abran a Trill a ese lugar cuando vi sus ojos fue lo que había causado era una inquisidora entre el lado oscuro los maté a todos a todos y cada uno excepto a ella me lo es me lo es porque tengo toda esta riqueza y intenté de bajar pero no hay que esconderse de mi y todo lo que quería hacer era morir pero luego aprendí el holocron una esperanza de esperanza que podría haber un futuro que podríamos seguir Uy No puedo cambiar lo que hice Y tú puedes cambiar lo que pasó con tu maestro Este en el pasado, pero cal Usted debe elegirse y elegir adelante Debe irse con esto Con mi pito Bueno, si puedes modificarlo Nos pongo una IP de De crearme uno nuevo La Sombra de Maestro Para algo Ilum A ver, este planeta es nuevo A ver, a ver, a ver Buena Buena Cal ¿Te pondrás? Sí, pero estoy listo Oh Y es muy fácil de encontrar ¿Verdad? 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 Siempre lucharíamos Siempre lucharíamos tú 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 y